¿Qué es la tricolor? Mucho y buscaremos prevalecer y estar lo más serenos posible porque necesitamos vencer. La selección ecuatoriana que vive su gran comienzo de eliminatoria buscará ganar por primera vez en Asunción. Queremos ganar este y luego pensar en el de Colombia. Primero viene Paraguay que es un rival difícil, un rival duro, sabemos que no nos lo va a poner fácil. A Colombia le conviene una victoria de los paraguayos. En el Estadio Monumental Argentina, dirigida por Edgardo Bauza, sale también necesitada de ganarle a Chile, verdugo en las dos finales de la Copa América. Cinco equipos que están muy apretados y creo que el que salga mejor parado de esto, no digo que va a clasificar, pero va a tener grandes chances. Para la tricolor le conviene un empate entre gauchos y australes. En el Estadio Centenario, la selección de Uruguay, Similí Suárez, recibirá a Brasil, que está al frente de la clasificación. No hay partido más motivante para nosotros que este, por la calidad del rival, por lo que significaría acceder a un resultado importante. En el duelo de punteros de la eliminatoria, le conviene a Colombia que gane Brasil para asegurar su cupo a Rusia. En el Estadio de Maturín, la selección de Venezuela recibirá a Perú, que tiene su última opción matemática. ¡Gracias!